A lo mejor en momentos donde estamos en la Cámara de Diputados, en época de sesiones, pues no tendríamos que andar haciendo promoción para alguno de los que quieren ser coordinadores. En este caso, pues ahorita estamos en un receso, solamente los diputados que se encuentran en la Comisión Permanente son los que no podrían andar en toda la República haciendo algún tipo de promoción. Y respecto a esas quejas del INE se han venido presentando en casi todos los eventos que hace Marcelo Ebrard y pues lo único que nosotros tenemos que responder y hay que decirlo. En este caso sí que hay un ciudadano, pero es la misma persona que está alrededor de otros candidatos o de otras personas que quieren contender raros para el puesto de coordinador, que son los que dicen cómo estuvo, ¿no? A mí me preguntaba el INE si yo había pagado la botarga, ¿no? Dices, ¿cómo supieron que había botarga? O tenían un extracto del discurso que se dio ese día, ¿no? Me preguntaban el por qué, por qué lo dije, cómo lo dije. Entonces dices, pues lógicamente son las mismas personas también de otros equipos que son los que van dando, pues retroalimentando toda la República.